Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Yo soy Francisco de Pérola. Vamos a revisar las últimas noticias. Esta es nuestra portada del día de hoy. Nos siguen meciendo. Ministra Mazzetti se presentó en el Congreso para justificar una vez más por qué el Perú aún no tiene vacunas. En el mundo ya se han aplicado más de 14 millones de dosis. Además, vamos a revisar también el ranking de ingresos de los candidatos presidenciales. Conozca lo que declararon ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cae mujer bomba tras asaltar clínica de San Isidro. Causó pánico en trabajadores y pacientes. Bloqueos impiden a las bambas exportar más de 530 millones de dólares. Grave daño a la economía. Además, entre nuestros columnistas destacados del día de hoy tenemos a Javier Alonso de Belaunde, Juan José García, Aldo Mariategui, Augusto Rey, Roberto Lerner y Esther Vargas. Como comentábamos, tenemos la lista de candidatos presidenciales y lo que declararon en los ingresos y en sus propiedades. Pueden revisar esta lista completa en nuestra web en Perú21.p. Podemos ver, por ejemplo, la remuneración anual bruta, tanto del sector privado como público. Podemos también ver los bienes inmuebles, quiénes fueron los que declararon y quiénes han sido los que no han declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pasamos ahora a lo que comentábamos acerca de las vacunas. Nos mecen, nos mecen y nos vuelven a mecer con la vacuna. Ministra Mazzetti se presentó en el Congreso, pero solo para justificar que no haya contratos firmados. En el mundo ya se han administrado más de 14 millones de dosis. En nuestro país seguimos esperando un milagro. Por ejemplo, podemos ver en esta lista que en primer lugar se encuentra Estados Unidos con unas dosis de 4.84 millones. Es decir, que han aplicado esta cantidad de dosis en su país. Le sigue China con 4.5 millones. Y en tercer lugar está Israel con 1.37 millones. En países de la región del continente americano se encuentra México con 43.000 dosis. Luego también está Argentina con 32.000 dosis. Y Chile con 9.000 dosis. El Perú lamentablemente aún no está en esta lista. Tenemos cero dosis que se han puesto. Otra esperanza es la de COVAX Facility, que es una asociación que ha recaudado dinero para poder ayudar a países como el nuestro que se encuentran en necesidad de conseguir vacunas, pero que no tienen los recursos. Se espera que para el primer trimestre de 2021 puedan llegar vacunas, que son las vacunas de AstraZeneca, a través de esta asociación COVAX Facility. Lo mismo pasaría con Bolivia. También comentó acerca de la segunda ola. Dice que el incremento de contagios de COVID-19 podría estar anunciando la llegada de la segunda ola, sostuvo la ministra Mazzetti. También dijo, aseguró que la nueva variante del coronavirus aillada en Inglaterra hasta ahora no se ha reportado en el país, pero señala que es un peligro real y lo mejor es pensar que la vamos a tener. Sobre esto vamos a hablar más tarde. Además de eso, también conversamos con la infectóloga Teresa Ochoa. Vamos a repasar un bite del video de la entrevista que tuvimos con esta infectóloga. Me gustaría que haga un llamado a todas esas personas que aún tienen esa duda. Primero, la duda sobre las vacunas. Y segundo, la duda de ser o no voluntario ser parte de estos ensayos clínicos que se están realizando en el Perú. ¿Qué les podría decir a estas personas que todavía permanecen escépticas alrededor del tema de las vacunas? Sí, creo que el principal mensaje es resaltar a toda la población que nosotros, la humanidad, tiene años de experiencia vacunando. Y realmente es uno de los desarrollos más importantes de la medicina en los últimos ciclos, que ha permitido justamente controlar y en algunos casos eliminar, erradicar enfermedades infecciosas. Gracias a la vacunación no tenemos enfermedades como viruela, estamos al punto de erradicar el polio que es tan devastador, enfermedades severas como meningitis, diarreas que matan a los niños. O sea, realmente uno de los grandes inventos de la medicina es el desarrollo de la vacuna. Y en la situación actual de esta sanitaria, de esta crisis sanitaria mundial, realmente la esperanza que tenemos para de alguna forma llegar a controlar esta pandemia es a través de la vacunación. Entonces, la comunidad, la población tiene que sentir la tranquilidad, que detrás de este desarrollo de vacunas hay equipos técnicos muy grandes, muy serios, que están tratando de hacer una contribución a la humanidad para realmente poder controlar la pandemia. En ese sentido, es indispensable hacer los estudios, porque no hay otra forma de poder demostrar que realmente funcionan. Por eso se tiene que evaluar en el tiempo controlado contra un placebo y poder determinar si efectivamente previenen que se desarrolla la enfermedad del COVID. Muchas de estas vacunas, y en el caso de la que nosotros vamos a participar, tienen la ventaja adicional que una vez que se hagan los análisis en el transcurso del desarrollo del proyecto y el grupo que está recibiendo el placebo, que es la solución salina, inerte, que no tiene efecto, va a haber la posibilidad de ofrecerles luego que reciban la vacuna una vez que se demuestre que esta es eficaz y que es segura. Entonces es un aspecto positivo de poder participar en estos ensayos de investigación, pero que como resalto, es la única forma como podemos tener información que sea fidedigna, que sea confiable y que realmente demuestra si funciona o no funciona. Este fue un fragmento de la entrevista con la infectóloga Teresa Ochoa. Si quieren ver la entrevista completa, pueden hacerlo a través de nuestra web peru21.p en la sección de Perú 21 TV. Ella lidera el equipo de la Universidad Cayetano-Erevia, que junto con la alemana Curevac, buscan voluntarios para la vacuna contra el coronavirus. Pasamos ahora a la sección economía. Como comentábamos, los bloqueos de vías impiden a las bambas exportar cobres por un valor de más de 530 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Gremio advierte que la empresa procedería a la paralización gradual de sus operaciones. Los bloqueos para el acceso a la minera a las bambas podrían afectar la reactivación económica, aseguró el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el señor Pablo de la Flor. Además, también tenemos, como todos los miércoles, la sección Tú Contribuyes. Perú necesita salud y educación de calidad, oportunidades de trabajo e infraestructura para el desarrollo. El tema de hoy es sobre el secreto bancario. Secreto bancario en juego, pocos beneficios y muchos riesgos. Tenemos, como siempre, en la central del diario, la entrevista 21. En esta oportunidad se le hace a Patricia Exevio, quien es una creativa gráfica. Además, como todos los días, de lunes a viernes, tenemos las columnas de Aldo Mariategui y de Augusto Rey. En Noticias del Mundo, Reino Unido, sin freno y con nuevo récord de contagios. Inglaterra ha dado inicio a una dura cuarentena, la tercera desde el inicio de la pandemia, en busca de una solución. Los 60.916 casos registrados ayer marcan un hito en la lucha británica contra la pandemia. Sería entonces la mayor cantidad de casos registrados al día desde el inicio de la pandemia en marzo. Que tener en cuenta que el Reino Unido ha sido uno de los primeros países que ha comenzado a efectuar la vacuna, pero también fue el país donde se detectó esta variante de la cepa del coronavirus, que ya ha sido detectada en Estados Unidos, en Chile, y estamos todavía a la espera de decir que también el Perú ha sido encontrada en tumbes. Vamos a ver eso más adelante. Además, automedicación agrava el COVID-19. Muchos internados en UCI usaban corticoides, antibióticos y anticoagulantes, afirman expertos. En tanto, en 25 días podríamos alcanzar el pico máximo de ocupación de cuidados intensivos. Según declaró el exdirector del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Gosser, dice que no se debe usar corticoides porque si bien son buenos para desinflamar, aliviar dolor y una serie de cosas más, también tienen otros efectos, como reducir la capacidad de respuesta de defensas del cuerpo. Si yo tengo una enfermedad viral, tengo que tener un sistema de defensas muy activo. Eso fue lo que dijo el señor Gosser. Así que lo más importante es no automedicarnos, sino ir ante un especialista que nos diga específicamente qué debemos tomar. Mujer bomba es atrapada tras robar. Causó terror en clínica en San Isidro al amenazar con detonar explosivos adheridos a su cuerpo. Fue capturada cuando fugaba con el botín. Hace tres días asaltó con la misma modalidad. Se trata de Raquel Milagritos León Goycochea, de 42 años, quien al sentirse descubierta, alegó que actuó así por un maltrato de la clínica, lo cual es absolutamente falso, porque ya había sido detectada que días antes había hecho lo mismo en otro lugar. Además, fingió descompensarse, por lo que le brindaron una silla de ruedas. Felizmente fue capturada. Sospechan de nueva cepa en Tumbes. Envían muestra del paciente con síntomas de coronavirus que falleció en solamente una semana. Director regional de salud estima que variante de COVID-19 pudo ingresar por Ecuador. Para el funcionario, existe una alta posibilidad de que la nueva cepa esté circulando en esta región y hayan ingresado por Ecuador. Señaló que la falta de control en la zona de frontera ha permitido la aparición de mafias que cobran cupos para el traslado ilegal de ciudadanos extranjeros y contrabandistas a nuestro país. Sería entonces el caso de un paciente que en solamente una semana fue detectado el virus y solamente una semana falleció. Por eso es que han sido enviadas las muestras para descartar o afirmar, en todo caso, que es o no es la variante del coronavirus que fue detectado originalmente en Inglaterra. Vamos a pasar ahora a las noticias de la web más actualizadas. Coronavirus. Unión Europea autoriza la vacuna de Moderna. Se trata de la segunda vacuna contra el COVID-19 autorizada por la Unión Europea, ya que el 21 de diciembre había aprobado la desarrollada por Pfizer-BioNTech. Tenemos un video sobre la vacuna aprobada en la Unión Europea. Vamos a revisarlo. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el miércoles una autorización condicional de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna. Según un comunicado de la organización, esta vacuna proporciona otra herramienta para superar la actual emergencia en la región. La vacuna es la segunda autorizada por la Agencia para los 27 países de la Unión Europea después de la de Pfizer-BioNTech, aprobada a finales de diciembre. La autorización del fármaco de Moderna llega en medio de críticas sobre la lentitud de la campaña de vacunación de la Unión Europea, alejada del ritmo de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. La agencia aseguró que estuvo trabajando duro para estudiar en profundidad la información sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna. En Tacna reportan que no existe personal médico en Hospital COVID-19. Por otro lado, en el Nocosomio Hipólito Unánue solamente hay dos camas hospitalarias disponibles. Alcalde de Comas, sobre concierto de armonía 10. No podemos darnos el lujo de tener fiestas. Raúl Díaz Pérez señaló que el otorgamiento de licencias no es competencia del alcalde, sino que existe un área encargada. Bueno, habrá de esperarse ya que los conciertos presenciales han estado prohibidos hasta ahora. La modalidad en la cual los artistas han brindado conciertos ha sido de manera virtual, así que es entendible que se le haya negado la licencia o que no se permita que armonía 10 pueda brindar un concierto, ya sea en Comas o en cualquier parte del Perú. Junta Nacional de Justicia. Exjueza Inés Tello jura hoy como nueva presidenta. La exmagistrada presidirá entidad encargada de evaluar, nombrar y sancionar a jueces y fiscales. San Marcos realizará examen de admisión 2021 de manera presencial. El centro de estudios señaló que en cada aula rendirán la prueba 15 alumnos, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Cirujano es el primer peruano en recibir la vacuna en Italia. Con o sin vacuna, nadie debe descuidarse. Américo Peña es de Huacho y se encuentra en Italia realizando una subespecialidad de cirugía de aorta. Estados Unidos. Congreso se prepara para validar el triunfo de Biden sobre Trump. Trump sigue intentando lograr la victoria. Sin embargo, será derrotado por mayoría bipartidista en el Congreso dispuestas a aceptar los resultados. Biden, que ganó el colegio electoral con 306 votos contra 232, se dispone a presentar juramento el 20 de enero. Lo que todavía falta decidir es quién será el líder del Senado, que es la Cámara Alta de los Estados Unidos, encabezada por 100 senadores, dos de cada estado. Ahora faltan dos senadores que se decían en el estado de Georgia. En el caso de que los dos senadores que ganen sean demócratas, estaríamos hablando de un empate de 50-50. Pero esto favorecería a los demócratas, ya que el voto final lo tiene la vicepresidenta de Estados Unidos. En este caso sería la señora Kamala Harris, que es demócrata. Así que todavía falta definir esos dos escaños en el Congreso. Tenemos un video al respecto, vamos a revisarlo. Los demócratas confiaban el martes en ganar una doble elección de senadores en Georgia. Ahora los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara Alta, por lo que si los demócratas ganan, el presidente electo Joe Biden tendrá el poder de todos los hilos para iniciar su mandato el 20 de enero. Tras el cierre de las urnas, con más de tres cuartos de los votos escrutados en el estado de Georgia, la diferencia entre los candidatos era de menos de un punto. Pero según medios estadounidenses, muchos de los votos, aún por contar, estaban en Atlanta, un feudo demócrata. Los resultados pueden variar enormemente entre el recuento por adelantado y el recuento el día de la votación, como lo demostraron las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Más de tres millones de electores de unos siete millones inscritos votaron con antelación, un récord para una segunda vuelta para elegir senadores en Georgia. Se gastaron un total de 832 millones de dólares en la campaña, signo de lo que está en juego. Gobernador regional de Tumbes dice no existe ningún caso de nueva variante del coronavirus. La paciente de 51 años, proveniente de España, presentaba la sintomatología para COVID-19, pero la prueba molecular dio negativo. Además, Jorge Benavides alista su regreso a la televisión. Muy pronto aterrizaré en mi nuevo destino. Tras su salida de Latina, el actor cómico no se había pronunciado en torno a su llegada a un nuevo canal hasta ahora. Arbitrios en 23 municipios de Lima. Metropolitana subirán por inflación según la Cámara de Comercio de Lima. Entre las municipalidades en los que se producirá el aumento figuran Ate, Breña, Carabahillo, Chorrillos, Comas, Los Olivos, Miraflores, Pueblo Libre, San Juan de Miraflores, entre otros. En 13 municipios, el cobro de arbitrios será el mismo que en el año 2020. Queremos comentarles también que en Perú 21 estamos bastante contentos porque hace ya seis semanas que estamos haciendo un trabajo colaborativo para ofrecerles a ustedes el especial por el Bicentenario. Se trata de un especial donde vamos a revisar la historia de la economía en estos últimos 200 años de República del Perú. Así que ya sabes, este domingo y a partir de ahora todos los domingos anda el kiosco más cercano, pide tu diario Perú 21 y reclama de manera gratuita el fascículo correspondiente a esa semana para poder completar el especial por el Bicentenario acerca de la historia de la economía en el Perú. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias. Gracias por ver el video.